¡Suscríbete! 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 ¿Qué querés de nombre aquí? ¿Por qué te comentas? ¿Puedes hablar de nombre? ¿Te has visto tu contacto? ¿Qué es eso? Nuestro y la gente se encuentra en la casa. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No tienes la familia. ¿No tienes la familia? Por favor, tú eres la madre a través de este templo. ¿Qué te dice? Por eso no tienes que estar en la casa. ¿Quién te dice? ¿What te dice? ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Qué pasa? Pero no tengo tiempo. No sé, no tengo tiempo para dar a la gente. ¿Qué pasa? Si tienes que hacer la gente. ¿8? ¿De qué pasa? ¿Cómo te esperas? ¿ estos qué te cuidan? ¿Puedes? ¿Nos menos que te cuidan? A la rama con la cara me sorpresa. ¿Cómo derrame? ¿dónde no la roba? ¿No tienes 100 personas? ¿No tienes la persona? ni en el sabes él ah han man küçük oiga y su puede en que la hay la de ballo y ah hey en las coronavirus eeugh bah ee eh y ae ee y dónde y ae que por ejemplo la luz y ae No, 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 no. No, 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 no I just love you. I just love you. No, you love me. I don't think you can come here. What has it been here? What is it? To be fair, I don't know. It's your name is no? It's your name is no? You live in it to be a house. No, that's my name. What is it? The English name is no? ¡Muy no voy a mojikai disi hikawa manu ase mor! ¡Hoy ni ki! ¡Oh! ¡Amar Bharat por kohan ki asil ki hoy ke leho na! ¡Ki hol! ¡Pori borto ni si! ¡Kontau si do! ¡Hekarne amar manu gila! ¡Lagli! ¡Ipi dikejake kod kurma lagi! ¡Hikla koizad lagi hikawa lagi na! ¡Oh! ¡Hekarne mojibuli matpi! ¡Ki buli! ¡Ki buli asil! ¡Sahap! ¡Oh! ¡Arek bermatsun! ¡Sahap! ¡Arek bermate! ¡Sahap! ¡Husami semoj sahab hoy gilung! ¡Hemadukai lagi gil! ¡Kampuro muy no rojano! ¡Sahab hulung muy! ¡Dekan li boya lagi!